¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 허 hitzututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut ¿Dónde está? Dónde está, ¿do sé qué? ¡No, no! No, no. No, no, no. No, no. ¿Dónde está? ¿A qué se puede darme en la casa de los patuelos? ¿Dónde está, Lucas situado por su casa? No, no, no. No, no, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no. ¿Dónde está? No, no. No, ¿me confirme? ¿No? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¡Motriz! ¡Los dos caballos me lo haré! ¿Que vaya a los dos caballos? ¿Que te dice? Si, no, ¿qué pasa? ¡Tos caballos me lo haré! ¡Tos caballos me lo haré! ¡Tos caballos! ¿Que caen de la vacuna? ¿Estas con las dos caballos? ¡Ahí, no, no! ¿No hay nada! ¡Motriz! ¿No me ha dado nada? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Amén. ¿Qué pasa? Lo que te hagan todo, padre. ¿Qué es lo que? ¿Qué pasa? Yo te voy a dejar más duro para que nosan a los más límites. ¿Qué pasa? Yo te voy a dejar que nosan de la vida. ¿Por qué te mataron el dolor, el dolor? Toma, ¿qué hagan para que nosan? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!